muy buenas mi gente que tal como están es un gusto saludarles de nuevo aquí estamos nuevamente con un vídeo más para ustedes que sea de su agrado recuerde de suscribirse y dele like al vídeo como siempre verdad pidiéndoles pues que se suscriban que compartan este vídeo con sus familiares amigos vecinos esperando sea de su agrado siempre tratamos de dar lo mejor y subir el mejor contenido que a usted le agrade así que los invitamos a que nos acompañe este vídeo y vea de esta belleza disfrute de esta belleza de panorama es un día hermosísimo muy asoleado vea lo que es esta belleza a la orilla del del mar estamos aquí verdad a la orilla del mar tomando un poco de aire fresco y siempre pues acordándonos de ustedes que también nos acompañen en cada recorrido en cada momento que nosotros disfrutamos hacemos un contenido para ustedes un vídeo verdad que les pueda agradar siempre usted no olvide de suscribirse y comente para que nosotros sepamos verdad que a usted también le agrada nuestro contenido pueden ver aquí estamos en un parque con esta belleza estamos en un parque citó aquí donde hay gente y hay muy poca gente es una mañana este día y aquí estamos pues verdad refrescándonos un poco la brisa está muy fresca disfrutando de los últimos días del verano ya el invierno está a punto de caer vean cómo está el agua todo esta parte señores lo que es en el invierno se frisa queda como pista de patinaje esta es la playa queda como pista de patinaje se frisa todo esto aquí estamos pues ahorita en una temperatura quizás como a 50 grados está fresquecito pueden ver los niños jugando mucha gente corriendo divirtiéndose pueden ver estas casas que están aquí a la orilla de la playa es una belleza todo esto de verdad y aquí estamos pues tomándoles unas imágenes vean lo hermosísimo de este pueblo a la orilla de la playa como se ve el clima muy agradable señores hay que disfrutarlo vean toda esta hermosura no olvide de suscribirse comente invité a sus amigos a ver a ver todo este panorama vean ustedes cuánto animalito en el agua patos verdad imagínense usted con esa agua tan helada y ellos dentro del agua es como cuando nosotros estamos en nuestras casas con nuestro calor verdad así que no se pierda este videíto vea usted esta belleza esta naturaleza como ellos pues están dentro sin frío disfrute de esta belleza vea vea que hermosísimo siempre recuerde de suscribirse y no olvide pues de suscribirse y también de activar la campanita para que usted pueda ver los contenidos cuando nosotros subimos nuevo vídeo y no se pierda usted de estos paisajes de estas bellezas esperando pues sea de su agrado mire usted este kiosco en medio del agua que hermosísimo así es mis señores este aquí estamos pues tomando esta toma es una belleza vea usted qué hermosísimo qué hermosísimo todo lo que es la orilla de la playa mis señores aquí estamos como se los explico dando este videíto para ustedes vean aquí tenemos otro tipo de patos garza verdad no sé qué son pero vea usted como también disfrutan del clima como disfrutan del clima también verdad de la frescura vea qué belleza aquí estamos siempre en el pueblo de pacho que pacho que mire está bien este es un restaurante mis señores que está aquí en el pueblo a la orilla de la playa ustedes lo pueden ver es una belleza aquí pues andamos por ahorita tomando un poco de aire disfrutando de la naturaleza de este aire fresco mi gente así que espero haya sido de su agrado y espero pues que la próxima pues estén pendiente ahí de videíto siempre estaremos ahí subiendo verdad cuando haya un espacio y esperemos que sea de su agrado hasta la próxima con mi gente no olvide suscribirse y dele like hasta la próxima un saludo más Gracias.